4.5 5.5 5.5 6.5 5.5 5.5 J'ai 5.5 La mezcla de auto Una mezcla de auto Ah, han puesto botas nuevas Ahora han hecho un metazo Nada, pero somos fedes A mi, pero se cambia el cobal Ok Rude Parece despertifiqué No sé si Bueno Uy, que pimpado Ya va a liar Franky Hacemos jugar a puta madre Franky la lía ¿Qué hago, tío? Pues no me la pasen Oh, tío, dale marca, cojón Pues no Fútbol no es fácil, hermano Vale Ha liado a mí, creo Pero No hemos jugado en corto ¿Para qué? No, tú no lo puedes hablar Tú este partido por lo menos no lo puedes hablar Mira, hermano, yo soy el MCO y yo te pongo el balón donde me salgan los cojones Y tú tienes que correr donde yo te diga Ya está, no tiene más Para eso soy el MCO, mira el Pablo, ¿lo ves? Fíjate 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 Pues ahí Tu me genuque Sven boom ito e ¡Ah! ¡Un Luis! ¡Ah! ¡Apenas! Bien arrastra, Paul. ¿Quién sería eso? Buena pregunta. Entra, Paul, entra. ¡Ah, por favor! ¡Ah! ¡Qué mal! Es que ha hecho el taconazo que no debería haber hecho. Ya, es que no quería que hiciese ese. Quería darle del tacon-tacon, no la ruleta. Sí, sí, rápido, sí, sí, ya. ¿Por qué estoy diciendo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Pero se llama Franklin! ¡Ah! 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 Que mal! ¡Ah, de Dios! ¡Intel! ¡Vamos! ¡Oh, Dios! ¡Se talla la pinza! ¡Pierre! ¡Ha salido! ¡Vamos! Esto ya no fue lo que pasó, joder. Pero después viene el Handicap y no hago el culo. ¿Qué es Albertito? Albertito, todo lo que te gustó es el Assassin's Creed de Kingston, ¿no? Es que qué pereza, tiene que pasarme todo lo... ¡Claro, Albertito! Todo Assassin, tío. Los primeros. Es lógico, los primeros son los mejores. Y los primeros ahora que es una pasada, tío. Pero es que toda la historia, la jugabilidad, la Atomobile. ¿Y en el modo historia es largo o es cortito? ¿Cuál? ¿Es nuevo? No, el de Gistro es el único que ha jugado hoy. El de Gistro es el largo y bueno, no es cierto. Jugada, jugada. ¿Qué? 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 Ya, bueno, es que no, el balón no venía para mí, el peazo cabrón de Pablo. One minute of stoppage time has been added on. Superbly read and executed. ¡Egh! 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 ¡Cuidado, la tarjeta R! Ya, ya, por eso no me he entrado. Si hacen las misiones, secundarios y recados ya no he pedido. Guay, guay. Yo he jugado el Spiderman el primero, el segundo no lo he jugado y de momento no me interesa. Pero, ¿quién sabe? Igual, aunque creo que es exclusivo de Play, el de Spiderman. Pero, sí, es que me creo que ha pasado algún Assassin, tío. El de Egipto me llama la atención. El Valhalla me llama la atención. Que dijeron que tiene muchos bugs. Aunque supongo que era Blanco Rillo, ya. Bueno, todos los Assassin's Creed tienen fallos de ese tipo. Sí, pero el... No es nivel de Cyberpunk. No, hombre, el Cyberpunk es que no es. El de ahora, te sale más rentable hace la secundaria que la principal. El Ciberbug. Es que no me atrae, tío. Lo vi un poquito y no me atrae, tío. No, hombre. El Ciberbug. Es... Eh, jugadas. Sí, sí, pero dame a mí. Vete. Mmm. Uff. ¡Eh! 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 ¡Co-da-zo! ¡No hay co-da-zo! Me da el colega. ¡Este fuego, hombre! Otro embote F*** No, que hace No, que pelotazo, vengan pa' ti Pablo, perdón Se enamoran Ya estamos empatando No para A ver, ¿quién es la primera? ¿Quién es la primera? ¿Quién es la primera? Perdón, Pablo, que no te he escuchado. ¿Quién es la primera? ¿Quién es la primera? He escuchado que era muy bien. Ahora perder tiempo, otra mano Madre mía Se que se mata lo gordo Pablo, lo gordo no te va a ir la vida Madre mía dos veces, pero no me ha ido, pero no me la quita Pero, ¿qué pasa? Eh, si No, cabrón Determined defending Perdón No, no, le da el triángulo para el Pablo Pero no sé qué ha hecho Oh, lovely incisive pass And he's in Keeper getting the touch Y la cara, tú Well, able to survive that attacking push Mmm... Te evitamos todo juego tarde, tú Oh, qué bueno Escúchame, me r Ha visto el balón Ha visto el balón Ha visto el balón que ha hecho así para arriba y para abajo Sí, 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 es que una folla seca que te cae La cintura dale para el truco ¿Qué? No quiero grabarle No quiero grabarle Si no te vas a poder defender No, no, no me voy a punto ¡Oh, no! Para eso estoy El Pepe Yo voy a caer el niño en su puta madre cuando la controla de cabeza Ya creo que vamos a pensar la misma ¿Qué hace con la cabeza el kill y todo ya? No me he tomado tiempo Gol a domiciliar, crack Ah, crack Gordo Oh, ¿qué hace? ¿Y el marcado a ti? Me pierdo yo, ¿qué pasa? No, voy a defender, cuídate Voy a ver que me ha descorregado Voy a ver que le ha dado Oh, 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 a, oh, a, oh, a, ah Bueno, aquí es el replay. Tienes que preguntarles sobre la línea de atrás y el golekeeper. Ellos están simplemente no están ahí. Así que la línea actual de scoreline es 4-2. Y ahora está jugando a la playa. El gole kick viene. Adiós. Adiós. ¡Eso duene! Es que ahora sé cómo se hacen de verdad los caños, Rick. ¡Hostia, eso duene! No es dos veces el R1. Eso es el autopase. Si tienes suerte lo hace. Pero sé cómo se hace literalmente. Venga, cuéntame. Ahora te lo digo. Espera. Tienes que darle al L1 y al R1. Y con el analógico derecho la dirección del caño. Vale, guay. ¡Uf! Plan pulsa los dos y con el analógico derecho le metes pa'lante, o pa' la derecha, o pa' la izquierda, pa' donde tú quieras. Vale. Los dos, los dos. No uno, los dos. Nada. Nada. El partido me dio el pablo ahí. Que la da L1 el cabrón. No la da L1 R1, la da L1 solo. Le ha metido ridículos. Puff. Bien, no le vio a su fe. Adiós. 05. Venga, vea hacia el parque dino. A ver, ese. Mira. Mira, eso. A no me lo ha hecho. En plan, como que la pisa y la ratra. Eso, a ver. Si lo haces bien, pues va a ver Buah, 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 buah Buah, pero es que me ha salido perfecto Y un gatillo con dirección L1, R1 y el gatillo de la derecha O sea, el analogico de la derecha Le metes para donde quiera hacerlo Uy, se me ha cortado tu directo Se ha cortado A ver, toma, ve No, no se me ha cortado a mi A ver ¿Usted, dude, sabe quién es Jägger? Si Le han baneado una semana en Twitch Por ponerse una bolsa de plástico en la cabeza ¿En serio? Toca de la polla Y al cacho también le han baneado una semana, un mes ¿Un mes? Si Mira, probadla ahora, probadla ahora, chavales L1, R1 y el analogico derecho Y dale para la derecha o dale para algún lado A ver a cómo la pisa ¿Qué verdad, tú? Escúchame, eh, iba perfecto, me refiero Que va a la dirección que te le pongo, eh Y aparte que hace la animación esa que tú dices que es una mierda O sea, que se lo come, eh Bueno, tú has visto que le ha hecho un caña, vamos Allá, como me rayo Como un campeo Y yo he pedido un campeo ¿Hijuga un cualquier asfalto? Ya, cañito por allí, cañito por allí ¿Qué va a pedir? ¿O no? ¿Y el siguiente? No estaba Ah, por si ¡No! Me creí que estaba el Pablo, la madre Eso de la calle No me niña como estaba yo ¡Amarilla! Claro, porque como hace el penalti, eso ya no es roja Tiene tu paul Pero eso, ¿tú lo sabías, no, Ricardo? ¿Cómo va a ser eso? Amarilla, ¿verdad? Si está fuera del área, si está fuera del área, es roja Si está dentro, es amarilla Si está dentro del área Que te estoy diciendo que si está dentro del área es amarilla Que si está fuera es roja Porque eso lo cambiaron como diciendo Si, por al penalizarte con el penalti Como que es demasiado castigo Si también te sacan una roja Pues no hagas penalti, eso no lo he entendido A ver, si te meten A ver, hermano, hermano, si te meten un hachazo Si te meten un hachazo que te van a matar, obviamente es roja Pero me refiero a un penalti tonto de eso que tú dices Que antiguamente cualquier penalti era roja prácticamente Claro, yo sé que lo cambiaron con los porteros Con los jugadores también Con los porteros sí lo cambiaron Porque encima que es penalti no ha expulsado un portero Ahí está, pues lo mismo Pues yo mismo, si es un penalti tonto siempre es amarilla Pero los jugadores de campo no sabía yo que estaba esa roja también Pero es lo que te digo, también depende de la agresividad de la falta, ¿sabes? En plan, obviamente Que bien, tira tú Que pase Me va mal el intenedor a la voz Que bien, tío, que buena animación, la verdad Sí, tío No se me llega eso, tío Yo es que hoy, como cuando tú has tardado tanto en entrar Me he metido en YouTube y he puesto nuevos trucos de 521 Digo, ve que coño no encuentro Y te salía lo del autopase y ponía Y para hacer caño específicamente Y yo, ah Y yo siempre lo hacía con el R1 No hubo con Percy Madre tío Va fatal el intenedor, chaval No, el intenedor no, me va mal Twitch, es lo que ve Porque la página me carga rápido Alberto, tú me ves bien, ¿no? Es que se me corta, tío, en plan, como me carga mucho He hablado con el ATG delantero, ¿eh? A ver, me da igual que baje, porque yo subo, ¿sabes? Que no pasa nada, pero No, 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 no Y yo subo, ¿eh? Malísimo Mira, pablete Se te fue Tenía amarilla, tío, quiero buscarle la roja Ah, ahí está Rojo, mira, sonido Rojo, mira, sonido Chilena, chilena, chilena Pablo arrastra Ah, bueno, sí, sí, bueno, está bien Pero que ahora nos vayan los dos No, estoy arrastrando para que le haga el Pablo No, no, toma por culo Pero Pablo, ¿qué has hecho? A ver, ¿qué os estoy diciendo? Chilena, chilena, tenés que quedar en el borde Claro, pero yo he dejado que le haga el Pablo Y me apartaba que haya uno menos Pero Pablo se dio por tu penalti ¿Por qué? Yo no he escuchado el Pablo, ¿eh? No, se le escucha demasiado aplaudido Que entendió el primero Ahora sí, ahora sí, ahora sí Oye, chilena, primero Perdón, perdón Perdón, a Phil Colling Jugar, jugar No, no he jugado No, no he jugado No Bueno, vale, que me lo va a poner Pablo Va a caer todo en medio Ahí Oh, se ha resbalado Está en línea, está en línea No, 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 no Adiós ¡Qué froguita! No, 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 no puedo No, madre No hay que estar en juego Sí Tiene que estar más parado No, está bien El problema es que Que la animación del tío no ha sido buena Pero que Incluso es más rápido Que darle dos veces el p1 Tiene que ser más al instante Y aparte que te lo mandan donde tú quieras Que eso mola Oh, qué pardón Oh, qué pardón Oh, qué pardón ¡Pardón! ¡Pardón! ¡Qué pardón! ¡Qué pardón! ¡Qué pardón! Estoy a la derecha Recuerda la contra Que tiene un número Adiós ¡Oh, pero el espacio ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¡Uff! Falta nada ¡El espacio! ¡Gilipollas! 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 ¡Hueiendo! ¡Gilipollas! Quede ser una No existe en dos Como tú hay dos Como tú no existe en dos Porque como tú ¡Oh, ahí va! ¡No me la palla, tú me voy a morir! ¡Uff! ¡Jugata! Te tardas mucho, Pablo, no te puedes girar tanto. No, ya, para que tomara tardas mucho. El palo da más vueltas que un lavador. ¡Ah! Hay más enemigos de Frister. ¿Qué? No sé por qué no despeja para otro área, pero... ¡Qué suerte, Doug! No sé por qué no despeja. ¡Ah, Dios! ¡Uh! ¡No, que era para Pablo, era para Pablo! Me da culpa, me da culpa. ¡Joder! Un millón, no hay comparación, como tú no existen dos, como tú no hay dos. ¡No! ¡No! ¡Joder! Se la ha pedido y se me ha quedado guardado, tío. Tengo un balón, mira. Tengo un balón, mira. Tengo un balón. Tengo un balón. Tengo un balón. ¡Oh, qué pena! Es una mala, pero no, me lo he metido en la parte del verano. Tengo un balón en la cabeza. Tengo que dar el balón en la cabeza, eh. Toma. Me criaste, esto era del UFC. Falando del UFC, eh. Aunque se la pende ella. Alberto no te reía, tío, que lo iba a matar Uy, bueno Ricardo me la deja Si es tuya, es derecha Ah, vale, vale Bueno, Dereck, los stats no se llaman, es un juego muy divertido, muy cerca, ¿alguien va a ganarlo? ¿O no? Y te quiero ver, y eh, para resolver, y eh Uy, tío, te lo ha dado a mi Sí, te lo ha dado a la primera, me preocupa Uy Oh, qué bien Me la ha sacado con él ¿Qué es lo que te dijo? No, ¿qué puede hacer de aquí? Y ya Oh, ¡una pausa! ¿Qué? Ah, ¿no se va a cambiar la camiseta, tío? ¿Cómo? La otra no se va a cambiar la camiseta No sé Vamos Pablo, tú puedes ¡Vale, vale, 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 vale Bueno, me lo dice y me coloco para hacerla bien Que no estaba seguro que iba a hacer Voy a ver esta guapisita Perdón, no va a ir Perdón a Pablo Hay que saber que me va a mover el portero A ver, no sé por dónde la metieron Puto equipo En vez de pegarle, me voy a pegarle Sí, 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 ya ves, nosotros matamos la contra Ahí está, ahí está Ahí me han hecho las pantas Bueno, Derek, están en problemas ahora Necesitan una respuesta Pero se han desplazado Vamos a ver qué tienen Pfff 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 Por cierto, creo que la chavala que nos estaba viendo se ha quedado dormida con el directo puesto Pfff Sí, sí, el otro día le pasó lo mismo El otro día le pasó lo mismo ¿Para un panillo? No, 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 una chica Una chica de aquí Pfff Pfff Pff Ahora Entrando La hacerte Muy buena Pff No ¡Artrú ¡Maldita! Pff Madre mía, vamos a ver Ya, perro, venga, venga, no puedo ya Si, me claro, me claro Pero... Este juego es malísimo, tío, este juego es malísimo 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 A ver si cambian de motográfico, tío Que entre el año que viene cambien No, es que mi jugador que tiene 94 de ritmo Puede correr menos que un pecado Venga, estamos en el minuto 93, cabrón Vaya mierda de joder, si me tiene una barra llena, tío Humo es malo, por favor Como se empeñan que pierda, tío Esto es duro menos Y lo bueno de pasar de PC, tío Que este juego ya se ha acabado No quiero más FIFA en mi puta vida, tío Me llamo que el tófo fue suficiente Baby, turn me on, turn me on Cambia, cambia, con la otra camiseta ¿Se ha cambiado? No, tío No jodas Si, si, es broma Por favor No, 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 no Pero gordo, hijo Un poco de ritmo Me parece un mother málaga Segundo Qué bomba lao Uh No, 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 no Ok, man ¡Ush! Ah, se me ha cerrado. Mi culpa. Me voy a amar y con un tiro. Uy, con un tiro. Sí, tengo una cosa rara. Ah, le he pegado con el interior para ir recto. ¡Ah, qué pena! Eh... Ah, tira al centro, tira al centro. No te quejes, tira al centro. No, me quejo de mi jugador, gilipote. Por eso, por eso digo, no me seas cabrón. Ah, tío. No, vale, vale. Ahí, ¿qué quejas a voy a tener? Por eso, por eso, tío. Tira al centro normal que la pare. Y por el coño, es que no la para. Chupando. Ahí está. Vamos a ver, pero no me gase eso después. Yo tengo miedo de ver internado la nueva, tío. ¿Tanto miedo te da? Miedo en el sentido de que hay una broma, broma. Porque supone que la comparan con la otra. Y la otra, yo era super fan. Mira, como la vea y lea cómo se llama eso. La expectativa. Oh, qué es. ¿Cuánto tiene de Feri Gran a tu jugador, Pablo? Claro, mira. ¿Qué cuánto tiene? ¿Qué cuánto tiene? Claro, claro. Dice claro. Claro. Te digo cuánto tiene y dice claro, mira. Es mi ídolo. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Qué flojita, tío. Mariquita. Ah, mira. No, 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 no. Adiós. Adiós, qué pepino. No, hay que control, Dios mío. Es raro que lo haya parado. No, 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 no. No, 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 no. Un balón. Adiós. No, no, no. Ah, vale. ¡Vamos! 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 ¿Viste el toquecito tan chulo? ¡Vamos! 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 No sé cuál está pegado tan fuerte, la verdad. No entiendo. Perdón, perdón, perdón. ¡Vamos! De Gallen, que 45. Aquí se nota mal serio. Espero que no nos monte la contra. ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Hace que mete el Madrid o qué? ¿Hace que mete el Madrid o qué? ¡Vamos! Wow. ¡Suscríbete al canal! 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 Ali Al arriba Franklin sí Ah, hermano, viene a la sorter Oh Dios, se va a caer en la onda afuera, se va a caer en la onda afuera Lo de puto ¡Vamos! Me creí que me va a la calle Ah, y no ha echado el orio No, no ha echado el orio No, no ha echado el orio Fantasioso, fantasioso Arrastro yo, eh? No, a ver, no veía ninguno Ricardo? He dicho arrastro yo Ah, yo he escuchado, voy yo Vamos a ver cómo está ahí de la sortera, a ver No, voy yo, que es el, el, el Pablo No, pero lo he escuchado, yo sí lo he escuchado, yo sí lo he escuchado Es con música Ah, amigo, entonces voy a ver Hay, ahí No, no sé si les detectamos ¡Jijiji! ¡Vaya milón, es que está pegando a mis jugadores! Esperate No lo entiendo, tío Estoy haciendo exactamente lo mismo que siempre No se le da una piedra. No se le da una piedra en la defensa. No se le da una piedra en la defensa. Y él toma el proyecto. Y él toma el punto. No me da otra piedra en la defensa. No sé, no se le da una piedra en la defensa. un puto bicho de cuarto un puto ¡Qué bien! ¡Hombre! 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 No, es que... Sabía que se iban a venir a por mí. Y se han cruzado y dije, ya... Me va a dejar hueco. Vale, pego en calidad rasa. Vamos a meter la pierna, eh. Vaya, hace que pasear. Le iba a pegar, pero te había echado entrando bien. Yo yo creo que va a colar. Es que no quiero defender, porque se que me van a expulsar. Y aquí. Yo que se ve de patas fáciles. Nada, nada, si. Aquí, aquí es donde vienen los goles. O suyo o nuestro, pero aquí donde vienen. ¡Oh, qué flojo tú! ¡Qué mierda! Y aquí viene el suyo. Ah, no crees. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Qué flojita, tío. ¡Oh! ¡P**o Handicap, chaval! ¡Papá, apapá! ¡Qué buen tiro, loco! blanco, tío me voy a dar 3 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 debajo pra que tome he terminado a mí siempre o teil NIS ¡Qué bien! ¡No, no, no! ¡Empasó el pablo! Pero si está el chaval de adelante, ¿cómo se lo va a poner el pablo? ¡Dase un amago de tiro! ¡A los dos! ¡Los amagos de tiro! ¡Perdón, me la quieres pasar! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Acompensación! ¡Tiene que pegar con la derecha, ¿sabes? ¡Qué pep! ¡Ojalá hubiera probado! ¡Ojalá! ¡Es penante! ¡Es un kaleidoscope de emociones! ¡Dámela! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Tío! ¡No a todo el mundo le deja a las últimas! ¡Nunca a nosotros! ¡No! ¡No puedo! Si queréis, me he hecho el último ya. ¡No a todo el mundo le ha hecho el último ya! ¡No! ¡ке Artén y tantos! ¡Suscríbete! 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 ¡Fumos malo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah qué pena! ¡Suscríbete! Ahora han tocado aquí. Es muy raro que me salgan tantas malas. Coen. Rud. Devaney. Owen. Possession and patience. The watchwords. Perfectly positioned to take it away. Que pena. Seguimos, seguimos. No, 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 no. No. Oh, no. Oh. 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 ¿Qué pasa? vamos a ver tu amarillo de que equipo eres que bien Pablo ahora si ahora si lo he visto más claro ahora si es buena puto gordo en el ato que te lo cojo joder tío vamos a tener que tocar en corto porque tu creas que estabas ganando joder en corto y bien pero bueno voy a ganar tengo que pasar más peces si, si, ha roto se nota bien chavales es que la iba a dar largo pero digo pa que si no lo dio ni una a ver tito tu vete a dormir cuando quieras sin problema pues mira como está en mape bueno mira como está Calle Quintana que va a ser Calleon no estoy eligiendo peli como que eligiendo peli si son las 3 de la mañana allí en Malaga bueno eso va pa ti no ah vale ah no pa mi ha sido pa ti una polla una polla me he pegado flojo no he querido hacer eso no sé por que no haya portería tío no sé por que no haya portería tío ah voy a esperar un poco venga, estoy jugando muy bien pero venga tío Isaac ¿Quién se llama Isaac No lo sé, hizo Isaac y yo puedo empezar acá. Es que es a mi calle, me parece que lo tiene en la cabeza, de ponerlo en el DNI el otro día. Puede ser. Qué buena. Voy a chuparlo. Mal, van a estar los 99 de antes. ¿Qué es? Ay, ¿por qué te va para allá? No, no. No te molaba mal FIFO cuando se podía hacer tóxico sin problema. Sí, sí. ¿Quién coño se le ocurrió la idea de poner el mandaka allá? Ok, pero bueno, el dab y los bailecitos, bueno, vale. Es que está clarísimo que es súper ultra mega tóxico. Ya, ¿quién se le ocurrió poner esa idea en el juego? Porque cuando lo pusieron en el FIFA hace 714 años, se llevaba. No lo han hecho futbolista, a ver. ¡Mira! No, vámonos a los tipos, vámonos a los tipos. ¡Eh! ¿Has salido solo? Salimos. ¿Has salido solo, tío? Yo creo que el Handicap está empezando a activarse otra vez. ¡Ah, que vaya empate! No os preocupéis. No me importa ni siquiera hay tiempo. No hay mucho. 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 ¡Celebraciones! Bueno, como podemos ver aquí, él sabe exactamente lo que está haciendo y saca todos los defensores con el cutback y luego el compositor es impresionante como se smashe el balón con todo lo que tiene para ser un golcón ¡Belante strike! Ahora los managers van a deliver a la mitad de la mitad Team Talks, estamos en el final de 45 minutos en este juego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Belante explo系! ¡Qué carajo! ¡Venga, tío! ¡Qué suerte, tío! ¡Sí, sí, perfecto! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Se van para aquí? ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Aaaaaaa! ¡No! Me ha hecho la Mago ese, no quería hacer eso. Perdona al chaval. Mierda poniendo. ¡Perdón! Se me ha metido un saco, por favor. ¡Ay, yo, yo! Yo prefiero dormirme hasta que voy a tener tantos handy, Kali. ¡Ay! ¡Ay, yo voy a ver! ¡Ay! ¡F***! ¡Adiós! ¡Perdón! ¡No! ¡No controló con el alrededor! ¡No, no controló con el alrededor! ¡No, no controló con el alrededor! ¡Hay que intentar pelearlo! ¡No! ¡Qué pena! ¡Bien! Segundo, 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 segundo. ¡Bah! ¡Venga, tío! ¡Para que el final de la final de la final de la final de 20 minutos! ¡Bate pares, Franklin! ¿Se tiene que tener más espacio? ¿Vale a mí mentir? ¡Ali! Venga, tío! ¡Venga, otra vez de falta! ¡No! 3-3 3-3 3-3 Joder, cómo hace eso, tío. De verdad. Está bien fuera de juego. Pena. Bueno. Joder, no puedo meter esta presión, vale, pero si lo fallan no tiran más. Es un portero gordo, o sea que... Yo creo que no he chichado. No, aquí tienes que cambiarlo. Me va moviendo poco a poco. Inútil. Ahora conmigo. Me engancho. Qué guapo. Me va a hacer turnar el tinto. Es que es falsísimo. Ya se te ha quedado larga, tío. Es que de verdad. Venga. Venga, 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 venga. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Escúchame. Yo estoy marcando normal. Ese iba para el Pablo mirando en la apuesta. Sí. Pero no. No estoy se habrado. No, ya. Es que no lo entiendo. Ay, no tomo por cojo. Venga, no lo veo nunca. No puedo ver lo que está tratando de hacer, solo tiene la técnica de todo mal, obtendrá otra oportunidad Ahí está, pero lo importante es que no lo falle A reírse, a reírse A reírse I felt like, I felt like I felt like it G Defering A但是 soube pero vamos a ver una victoria el furgo el furgo el furgo subito se puede en equipo se puede un llave que podemos subir nos jugamos 12 puntos y nos departan 5 ya ves estiramos es viable chavales, mañana es muy mejor venga tío un like un anit un anit un anit un anit un anit un anit